Soy tan pobre mi amor, pero te quiero Te amo más y tengo miedo, te no sé, siempre sin ser Soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada doy Solamente puedo darte mi cariño y mucho amor O al loco los canicas, no querrás saber de mí Es tan poco lo que tengo, sé que te vas a reír Soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada doy Solamente puedo darte mi cariño y mucho amor Para todas las chingas cariñosas, arriba las palmitas, arriba las manitos Que se muevan, que se muevan